La controvertida multa a un ciudadano por 800 mil pesos por comprar una empanada en la calle motivó al trámite de un proyecto de ley que modifica el código de policía. El proyecto que también pasó a sanción presidencial establece que los vendedores puedan hacer uso del espacio público, pero de manera regulada. Con la aprobación de la llamada ley de la empanada, se le brindarán garantías laborales a los vendedores ambulantes. Que dejen trabajar, porque aquí cada poco vienen y no me molestan. A mí me parece una buena noticia que nos dejen laborar, porque nosotros llevamos años acá y hemos guerrillado acá con alcaldes, con policías, siempre hemos estado batallando en este pedazo que es espacio público. Pero si es una ley, pues que se respete. Las autoridades no podrán imponer multas a los ciudadanos por adquirir productos en la calle y tampoco podrán restringir la comercialización de los mismos. Protegerlo de acciones que muchas veces hemos visto a través de los medios de comunicación, cuando las autoridades haciendo uso de la misma ley, pues se les impide el trabajo en el espacio público. Entonces aquí se va a reglamentar para que se evite precisamente esos atropellos que muchas veces se dan por parte de la autoridad. Otro beneficio de esta ley, iniciativa del partido Mira, es permitirle a los vendedores que puedan usufructuar el espacio público y a su vez de manera organizada con las entidades territoriales y la policía, continuar con sus actividades sin detrimento de la actividad formal. Además se establece que los alcaldes como autoridades de policía deben armonizar esta ley con un protocolo de intervención del espacio público. Nos genera una alerta y una alarma en que necesitamos formalizarlos, que ellos realmente tengan acceso a un bienestar, que estén regularizados y que se puedan evitar este tipo de sanciones o multas. El proyecto que nació luego del escándalo originado por una multa de 800 mil pesos a un ciudadano por comprar una empanada en la calle pasó a sanción del jefe del estado.